¿Has conocido a Batley recientemente y has querido instalarle LabiMod? ¿Pero por alguna razón no te abre? En este vídeo te enseñaré a cómo solucionar los problemas más comunes de LabiMod en Batley. Si quieres solucionar los problemas, quédate en este vídeo que sí te enseño a cómo hacerlo. Y bueno, dentro vídeo. Y bueno chicos, como os he dicho al principio del vídeo, os voy a enseñar a cómo solucionar los errores más comunes de LabiMod en Batley. Antes quería mandarle un saludo a Emanuel García por sugerirme hacer este vídeo. Aparte, era muy necesario porque a poca gente sabía las soluciones a estos problemas. El primer problema más común sería nuestra versión de Java. ¿A qué me refiero con esto? LabiMod es un cliente actualizado y reciente y necesita como mínimo Java 17 para funcionar. Normalmente todas las PCs tienen el Java más común que es el Java 8. Entonces, al ser una versión inferior a la requerida, no iniciará. En este vídeo instalaremos Java 20 para no tener que estar actualizándolo a medida que vaya cambiando LabiMod. Para actualizarlo a la última versión, simplemente tendremos que ir a descargar el instalador de Java 20, que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Una vez se descargue, simplemente sería ejecutarlo e ir dándole a siguiente hasta que acabe el proceso de instalación. Mientras se actualiza Java, necesitaremos cerrar Batley para que él mismo pueda reconocer la nueva versión de Java. Una vez acabe de instalarse Java 20, abriremos Batley de nuevo y luego abriremos la versión de LabiMod. Y como veis, ya nos ha abierto correctamente. El segundo problema más común sería la cantidad de RAM asignada a Java. Os explico. Minecraft está basado en Java, entonces necesitará Java para funcionar. Lo que usa Java para ejecutar código es JVM, que en español sería máquina virtual de Java. Esta máquina virtual tiene un mínimo y un máximo de RAM que nosotros podemos establecerle. Aquí os dejaré un ejemplo. Digamos que esta es la RAM de nuestro PC. Como veis, tenemos 16 GB de RAM. El sistema nos ocupa 2, los programas 4 y Java 7. Nuestra RAM no está llena, ni tampoco está en el límite, ni está sobrepasando el límite. Así que no habrá problema al iniciar Java. Ahora pondremos el caso de que tenemos 12 GB de RAM en vez de 16, pero con los mismos datos. Como veis, la RAM se completa y se pasa. Y por culpa de ello, Java crasheará porque la RAM que le hemos asignado no coincide con la que tenemos disponible en el sistema. Y lo mismo pasa en Minecraft. Tenemos asignada predeterminadamente más RAM de lo que nuestra PC suele tener disponible. Para solucionar esto, simplemente tendremos que ir a los ajustes de Batli. Y luego iremos al apartado de Java y pondremos la RAM en mínimo de 0,5 y en máximo en 1 GB. Y luego le daremos a guardar. Si Java necesita más RAM, la usará. Pero no necesitará como mínimo tanta, sino que necesitará 0,5, lo cual toda PC suele tener. Y ahora intentaremos abrir la bimod y como veis, se soluciona el problema correctamente. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido y estéis disfrutando de Batli. Si os ha servido y ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle un gran like a este vídeo para que YouTube lo recomiende. Y más gente llegue a conocer Batli y a conseguir solucionar estos problemas. Y bueno chicos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!